Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Música Muy buen mediodía Estamos iniciando una vez más Esto que llamamos día tras día TDC Noticias Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenos días Muy buenos días para todos Miércoles, mitad de semana Y hay mucha información que queremos compartir Con Firmat y con la región Para que estén muy bien informados Claro que sí Fue adelanto en el día de ayer por mi compañero Tiene que ver con la localidad de Bombal Y es uno de los títulos más importantes que tiene Esta jornada de día miércoles Desalojo, reclamos violentos y caos en Bombal Luego de que una familia fuera sacada de una casa obsurpada Se produjeron destrozos en la comuna de Bombal Quemaron sillas, rompieron los vidrios de las oficinas comunales Y el salón cultural Hablamos con el presidente comunal Carlos Gaby Quien dio su visión De por qué se llevó a cabo este desalojo Ordenado y efectuado Por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo Estaba indignado, Carlos Y lloró ante las cámaras de TDC Noticias Financiamiento conseguido para pavimentación a la ciudad de Firmat El Ejecutivo Municipal obtuvo un financiamiento de 1.465.000 pesos Es la cifra 485.000 Es noticia del día de hoy Estaremos contando detalles Gonzalo Ramos, presidente del Rotary Habla de este grupo de jóvenes del Rotarac Del trabajo que hicieron en el Hospital Sanco de la ciudad de Firmat Esto que se dio el día viernes Para cerrar una buena idea de los chicos solidarios Claro está Leandro Palomieri De Venado Tuerto, gran periodista él Habla de los premios deportivos Venado Tuerto 2014 Algo que se realiza cada fin de año Con los deportistas más destacados de esa gran ciudad Y por supuesto Hablaremos de un campeón Es mes de diciembre Es mes de consagraciones Y en este caso los Andes Se coronó campeón de la Liga Deportiva del Sur Ante casi 1.500 personas Venció 3 a 1 Al último campeón que tenía en la temporada anterior Esportivo Bombal Comenzamos a andar este mediodía informativo Con uno de los temas más surticantes y polémicos Que se dio lugar ayer en Bombal al mediodía En realidad la historia comenzó a la mañana Cuando llegaron efectivos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo De Santa Fe para desalojar a una familia que estaba ocupando una casa Que según esta dependencia provincial estaba usurpada Luego las personas una vez de rehusarse salieron del lugar Sacaron sus pertenencias Pero fueron a reclamar a las oficinas de la comuna de Bombal El presidente comunal les dijo que él no podía hacer nada Que la orden venía por parte de la provincia Y esto desató grandes destrozos en las oficinas comunales Y en el Salón Cultural que luego vamos a conocer en detalle Pero ahora tenemos la palabra de Elizabeth Roa La vecina bombalense que fue desalojada Nosotros fuimos a Vivienda a pedir esta casa Y nos dieron un papel diciendo que iban a visitarnos el asistente social Y nos dieron el papel que lo tengo ahí adentro Y que van a venir a visitarnos y que no nos movamos de acá Ayer a la voz del mediodía me avisan de la comisaría Que tengo que desalojar No me dieron ni siquiera una semana para poder sacar mis cosas ¿Y ustedes cómo llegaron a esta casa? Porque mi hermana vivía acá y yo me vine un tiempo a vivir con ella Porque no tenía dónde vivir Desde la dirección provincial de Vivienda dice que esta casa estaba usurpada por ustedes Nosotros fuimos a hacer los papeles Y tengo un papel ahí, un comprobante que yo fui Y que me tenían que venir a visitar Porque siempre fui para hacer los papeles bien Porque quería pagar la casa Nunca fue mi intención usurpar ni sacar nada a nadie ¿Y esta mañana qué pasó cuando llegó la gente de la provincia? Me dijeron que tengo que sacar todo Si no me lo sacan a la fuerza ¿Y lo sacaron ustedes o lo sacaron a la fuerza? No, salimos nosotros ¿Y después esto derivó en un reclamo hacia el presidente comunal? Sí, el presidente comunal ni la cara dio Dijo que no tiene nada que ver ¿Cómo no va a tener nada que ver un presidente del pueblo a dar la cara? ¿Cómo no puede tener nada que ver? ¿Y por qué se provocaron esos destrozos en la comuna, en la inmediación de la comuna? Para que me dé un lugar donde vivir con mis hijos Tengo tres hijos, ¿dónde voy yo con mis hijos? Que me dé una solución Y nunca apareció ¿No tuviste respuesta por nadie en la comuna? No, por nadie Ellos no tienen nada que ver Se lavan las manos Porque hacen política Hicieron todo por atrás Porque ellos tenían que haber avisado una semana antes Andate a este lugar Pero hoy a las 8 de la mañana me llegaron a decir Te tenés que ir Sin darme tiempo una semana le pedí Para que me den un tiempo para poder sacar mis cosas Y me iba tranquila ¿Después de estos incidentes tuviste alguna respuesta? ¿Crees que vas a tener alguna respuesta? ¿O qué va a pasar esta noche? Te esconden, se lavan las manos Son políticos ¿Qué quieren? Política ¿Vos justificás todos estos reclamos? Estos destrozos que se vivieron hoy en Bombal? Sí Así como ellos me dejaron sin casa Ellos se pueden sentar a comer con sus hijos Y yo no No sé ni dónde están mis hijos hoy Ahora ¿Y dónde van a dormir esta noche? Basura de mierda ni la cara van Ahí pasaba la versión de Elizabeth Roa Esta vecina que fue desalojada De esta casa usurpada Como daba a conocer la dirección provincial de vivienda Quien alega que la casa no estaba adjudicada a nadie Que estaba vacante Que hace un tiempo estaba ocupada por la hermana de Elizabeth Roa Como ella explicaba también de manera ilegal Y que esta casa debía de ser otorgada a una de las personas Que forma parte de la lista en la que hay que inscribirse Para recibir ese derecho de vivienda Que otorga el gobierno de Santa Fe Pero quien dio su versión del hecho también Fue el presidente comunal Carlos David Realmente un desastre Yo sinceramente, disculpame si no puedo hablar Porque realmente estoy muy nervioso Y bueno, esto se desencadenó En una cosa que hicieron en un barrio Una gente estaba usurpando Y bueno, pero todo de provincia Nosotros de la comuna no teníamos nada que ver Bueno, recibimos el orden de provincia Hace una semana que tenía que ir Y bueno, nosotros lo único que hicimos de la comuna es ¿Esto fue un desalojo que llevó a cabo La gente de la provincia o de la comuna? No, no, la gente de la provincia hizo el desalojo ¿Por qué? Porque esta gente, bueno, hacía 10 años Que no venía pagando su vivienda Tuvo la posibilidad, me decían gente de provincia Que fueron, pero ellos, bueno En ningún momento pagaron ninguna cuota Y bueno, se fue arrepando cada de mata Que llegó, pero esto viene de años atrás Ellos alegan que hicieron los tramiterios necesarios Para poder quedarse con la casa ¿Esto es así? No, 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 eso O sea, yo no puedo decir ni que sí ni que no O sea, Antieto lo maneja vivienda Pues yo estoy realmente re mal Uno no, realmente rompieron toda la comuna La movida la hizo la gente de la provincia Nosotros no tenemos nada que ver La orden de desalojo no la hace ni la comuna Sino que lo hace la gente de la provincia La gente de la provincia La gente de la provincia Y fueron ellos los que esta mañana en Bombal Llevaron a cabo el desalojo Exactamente Pero bueno, pues no pensamos que iba a haber Tanto bien adaptado De la misma familia esta de Arroa Que bueno, hicieron este desastre Ellos alegan que querían hablar con vos Que pidieron hablar con vos Y que vos no diste respuesta Que no diste la cara ¿Cómo que no? Si siempre Siempre di la cara Siempre hablamos con ellos Pero obviamente que yo les trataba de decir Que nosotros no teníamos No podíamos manejar eso Que lo manejaba provincia Bueno, pero esta gente no entiende, Santi ¿Y desde la comuna no le podían facilitar Una casa, un hogar? No, no O sea, hay 66 personas Que están esperando una vivienda O sea, me parece que no es Usurpar una casa Meterse adentro Y sacársela A las otras 66 Que están esperando el turno Me parece que provincia actúa bien Pero bueno, esta gente Inadaptado Hicieron el desastre que hicieron ¿Y con respecto a los destrozos Este desastre ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que hicieron? No, no Lo que estás viendo acá Rompieron todo el edificio comunal Rompieron todo el salón del ZUN La sala de reuniones Realmente Sí, ya que habíamos tapizado Con la gente de la comisión Un esfuerzo terrible Hace un mes atrás Dos meses atrás O sea, quemaron todo a Santi ¿Prendieron fuego los elementos Del salón cultural? Sí, sí, sí Que prendieron fuego Una mesa Sillas Bueno, después sacaste fotos Miraste Realmente un desastre ¿Rompieron también muchos vidrios? No, vidrios acá la mayoría No creo que ninguno Quedó intacto Están todos rotos El desalojo empezó a la mañana Aproximadamente a las 12 y 30 del mediodía Esta persona que fue desalojada Junto a un grupo de familiares Amigos y vecinos Doce eran En total Se acercaron hasta las mediaciones De la comuna Como se pudieron ver en pantalla Y lo relatábamos ayer en vivo Habían prendido diferentes focos De cubiertas Y cajones de madera Luego de romper un vidrio Esto desató una seguidilla De roturas increíbles Una violencia increíble Se vivió Porque rompieron allí Varias pertenencias Del salón cultural Y de las oficinas comunales Y siguió relatando Lo que allí sucedió Carlos Gaby No ingresaron Porque obviamente Que cerramos todo con llave Pero bueno Malespina por el comisario Estaba solo con dos ayudantes Y bueno Realmente cuando empezamos A sentir los cascotazos Empezamos a llamar A la policía de firmada A la policía de vigán Para que le den una mano Y a los bomberos De la localidad ¿Por qué la policía No reaccionaba Cuando empezaron Los primeros disturbios? Y yo no se lo sé Cómo estar Yo sinceramente Estábamos adentro Los piedras eran muy grandes No sé si los alcanzara A ver ahí Y otra cosa No podíamos hacer ¿Cuál fue tu reacción? No, no Mi reacción La que te digo Es quedarme en la oficina Con toda la gente Diciendo que Cuidarse de la cabeza Porque realmente Podían matar a algunos ¿Hubo heridos? No, no, no Para nada ¿Y esto cómo sigue? ¿Ahora va a haber denuncia? ¿Cómo se va a proceder? Obviamente que sí Ya sabemos Quienes son los responsables Bueno Esto estará A manos de la justicia Pero esto no va a quedar así Esto yo quiero decirte Que no es de Carlos Gaby Esto es de todo un pueblo ¿Me entendés? De todo un pueblo Entonces por eso Yo realmente estoy muy mal Porque uno se la pasa Elaburando todo el día Para tener las cosas Que tenemos acá más mal Y que te agarren Cinco días Y te hagan todo este desastre Realmente me pone muy mal ¿Se te ve muy emocionado? Muy compungido Al igual que mucha gente Que vino a acercarse hasta aquí No, yo realmente A la gente le agradezco Todo el apoyo Pero yo realmente Estas cosas No quiero que pasen en mi pueblo Que queman goma Rompieron vidrio Uno no está organizado De esa manera Tengo dos nenas chiquitas Re asustadas Yo sinceramente Estoy muy mal Muy mal Hay que empezar Ahí tenés el apoyo De la gente Que se acercó hasta la comuna A ver a los destrozos Y también a brindarte tu apoyo Ay, por eso Por eso yo estoy acá Yo estoy por ellos Estoy por la gente acá Porque yo sinceramente Hoy estaré en mi casa Pero bueno Con la ayuda de ellos No sé dónde voy a sacar fuerza Pero voy a seguir conduciendo Todo esto O sea que no bajar los brazos Y adelante No, no, para nada Pero esto me hace realmente Muy mal Porque nosotros Sinceramente Con la Con EMA Con los chicos La comuna Hacemos un esfuerzo enorme Enorme Para tener todo organizado Todo prolijo Y queremos Que me entendés Que poner la gente En el carril No que se meta En una casa Las propien Y el otro Que está atrás Con todo el sacrificio De pagando un alquiler No tenga el mismo derecho Que el otro Uno lucha para eso También me entendés Y bueno Y esta gente No lo entiende así Porque no lo entiende así Y hace las cosas que hacen Nosotros por ejemplo Ahora terminamos 6 casitas de barrio Llamamos a la gente De la provincia Hicimos un bolillero Para que todo sea justo Para que toda la gente Traiga su vivienda Y bueno Y hay gente que no entiende eso Hay gente que te dice Yo quiero una vivienda Y no Nosotros manejamos eso Nosotros lo que hacemos El esfuerzo Con toda esta gente Que está acá Que paga su impuesto Es hacer casa de barrio Y después Provincia Es la que se la cede a ella Por medio de bolillero Pues no es con el dedo Santi Pero esta gente No lo entiende así Y ahora Y empezar a trabajar Y analizar Cómo se va a recuperar Y arreglar Todo el edificio comunal Y el salón cultural No, no Seguro que sí Pero bueno Yo acá en la comuna Tenemos gente muy capacitada Los veo Betín ahí muy preocupados Emma que está siempre A la parmigo Gerardo también Y bueno Y todos los chicos de la comisión En la historia de Bombal Nunca se ha visto Una situación similar No, no Una cosa Una cosa de loco Realmente Yo como te digo recién Uno lo que quiere Es portarse bien Hacer las cosas Como corresponden Y pasan las cosas que pasaron ¿Qué pasaba? Carlos Gaby Totalmente indignado Y mucha gente que se acercaba A las inmediaciones de la plaza Y de la comuna Para observar estos desmanes Realmente también estaban indignados Y pedían por favor Que dejen de hacerlo Un vecino se acercó A pedir que para la violencia Recibió una piña Afortunadamente No hubo heridos No pasó a mayores Pero bueno Se quemaron aproximadamente 40 sillas Cuatro mesas del salón cultural Que se utilizan allí En los diferentes talleres culturales En las academias de folclores También trabaja un anexo De la escuela especial Número 2.121 Donde los chicos realizan Artes culinarios Y trabajos de cocina Realmente la gente Estaba muy consternada Porque se podía ver Todos los vidrios Destrozados Del salón cultural Una situación atípica En Bombal Llegaron efectivos De Firmat Melincué Miguel Torres Vigan Alcorta Juncal Villa Constitución Casilda Para poder también Frenear esta situación Y hacer de refuerzo Para efectivos policiales De Bombal Porque eran tan solo dos En Bombal hay Cuatro policías por turno Dos estaban en el desalojo Dos estaban allí Y muchos no pudieron hacer Hasta que no llegó El refuerzo Y pudieron entonces Ya disuadir Esta gente Que luego de la presencia Del fiscal Matías Merlo Que entiende la causa Y también estuvo Juan Enrique Lombardi El delegado del Ministerio De Seguridad Del Nodo 5 De la provincia De Santa Fe Quien resolvieron La detención De nueve personas Siete mujeres detenidas Dos hombres También están en la alcaldía De Melincué Y hay tres menores Identificados Que aún el fiscal No resolvió Cuál es su situación Al respecto Y nosotros nos metemos En la realidad De la ciudad de Firmat Con esta noticia Que tiene que ver Con el financiamiento Que ha conseguido El ejecutivo municipal A través de fondos Que da la provincia Es una noticia De hoy Que tiene que ver Con que bueno Este financiamiento Habla de 1.485.000 pesos Por parte del gobierno Provincial Para obras de pavimentación Urbana Un convenio firmado Por Ángel Seara Ministro de Economía Acompañado por el secretario De Finanzas Gonzalo Saglione Esteban Lensi También estuvo allí El Intendente El Intendente Leonel Asimino En el marco Del otorgamiento Del préstamo De 5.200.000 pesos Para 7 localidades De la provincia Bueno A Firmat Le ha tocado 1.485.000 El acto Se llevó a cabo Durante una reunión Realizada En el despacho Del ministro De Economía De la Casa de Gobierno En la capital De nuestra provincia En la que participó El Intendente Presidente Comunales Y que fueron Beneficiados Por el financiamiento Que se marca Dentro del Promudi Que es el programa Municipal De Inversiones Aquí Remarcamos esto Que tiene que ver Por lo menos Con la ciudad De Firmat Porque luego De la firma De los convenios Gonzalo Saglione Secretario de Finanzas Comunicó a las autoridades Presentes Que habiendo cumplido Este paso Ya están en condiciones De llamar A licitación Para que Bueno Empiecen a apretar Las obras Actualmente Los tramos De la calle En Firmat A ejecutar Se encuentran Con cordón Cunetti Base granular Apta Para la colocación De carpeta Asfáltica Ahí está La provincia Otorgó Y es noticia De hoy Financiamiento Para obras De pavimento En la ciudad De Firmat La cifra 1.485.000 Pesos por parte Del gobierno Provincial Ahí está Lo que Queríamos Proponerles Como noticia A través De lo que Recogíamos También en fotografías De ese momento De la firma Del convenio Y este texto Que teníamos Aquí Ahora Como parte De la propuesta Comercial Que nosotros Tenemos Tenemos una buena idea Siempre que tiene que ver Con construir el futuro Juntos Vivienda Chavás Te propone Construir el futuro Junto a vos Lo construimos Estamos Tenemos la posibilidad De darte Lo mejor En financiación propia Con mínimos requisitos Todavía estás alquilando Bueno Financiación propia Con mínimos requisitos Cuota fija 100 pesos La más baja tasa De interés Y la mejor relación Costo-servicio Ladrillos colocados Instalación eléctrica Completa Provisión de cerámicos Tres motivos Para elegir Somos Vivienda Chavás Estamos en San Martín 1023 El teléfono es Para eliminarla Desde el punto de vista Periodístico Una situación Indignante y dolorosa En primera instancia Porque esto No estamos acostumbrados A verlo En las comunidades chicas Como Bombal Lo explicábamos Antes de la nota Nunca en la historia De Bombal se vivió Después se pueden analizar Otras cuestiones Donde se puede El déficit de vivienda También se habla Hasta del accionar policial Pero lo cierto es esto Que como Miren ustedes Como queda Corrido de eje El reclamo puntual Que es la vivienda Que es legítimo Que por supuesto El déficit habitacional Es una problemática Que la tiene Hace rato la provincia Y también En los momentos En que se logra O por lo menos Se termina Realizando un desalojo Que incluye Digamos Varias situaciones La asistencia social Tratando de estar allí Porque no es fácil Más allá de que Si está de manera irregular No hay discusión posible Lo que corresponde Es que no esté en esa casa Porque hay gente Que ha llenado sus papeles Que está en la espera De la lista Y que la necesita Así que Es un tema Para reflexionar todos Y también inclusive El trabajo De las fuerzas del orden Porque una situación De demora En una comunidad chica Puede producir Que otro crea Que también tiene derecho A ir a romper todo Y se produce una situación De anarquía Que puede terminar gravemente De alguna manera Hay que estar preparados Si sean dos Para ver cómo se logra Por lo menos sostener La situación Que no avance más Mientras llegan los refuerzos Es también parte De lo que hay que pensar Así que lo dejamos Para que todos Opinemos inclusive Nosotros periodísticamente Como lo descubrimos Que lo corresponde Y que la provincia También que si va a llevar A cabo más desalojo De estas características Que envía a comunidades chicas Como Bombal Más policías Porque lo decía antes Hay cuatro policías En Bombal Dos habían quedado En el desalojo Dos estaban en la comuna Contra digamos O tratando de calmar Ese grupo de dos Más que policías Esto lo agrego yo Incluye un psicólogo La provincia tiene Hace mucho hincapié En el tema De salud mental El abordaje Porque vuelvo a repetir Más allá de que es ilegal Y que no pueden estar Y es lógico Que terminen esto Hay un proceso Que se debe dar Para que la familia Termine saliendo De ese domicilio De manera pacífica Después no justifica Todo lo que hicimos No, no, no Pero la provincia Tiene que poner Sus equipos Tanto que se habla De los equipos Interdisciplinarios Al servicio De esa situación Que es Para una familia caótica Casi suena terminal Pero que vuelvo a repetir Parte de una situación irregular Y tiene que finalizar En algún momento Ahora Les contamos algo Que tiene que ver Con la ciudad de Firmat Y es esta campaña Que estamos También nosotros Solidarizándonos Y apoyándonos Que es La que propone La gente El refugio municipal De perros Sumate vos también Deciles no a la pirotecnia El uso de la pirotecnia Genera taquicardia Temblores Falta de aire Náuseas Aturdimiento Pérdida de control Y miedo Y hasta muerte Los perros Suelen sentir temor Y al huir Pueden ser víctimas De accidentes O perderse Las aves reaccionan Frente a los estrundos Con taquicardias Que pueden provocarle la muerte Los gatos Suelen correr detrás De los explosivos Por simple curiosidad Pudiendo ingerirlos Pierden la vista Y hasta se pueden lesionar Los insectos Y otros animales pequeños Poco pueden hacer Para no ser dañados La pirotecnia Es para ellos Un explosivo de gran tamaño Y yo les sumo Y piensen en los bebés Muchachos Que no saben De qué se trata Y que bueno Terminan con un ruido En la casa de un vecino Que está de moda Ser el más guapo De la cuadra Tirando cuetes Este fue el tema Que hoy realizamos En la encuesta callejera Que vamos a compartir En los días venideros Pero la mayoría De los ciudadanos de Firmat Están en contra Del uso de la pirotecnia Pero lo van a ver plasmado En la propia voz De los ciudadanos de Firmat Primera pausa Ya volvemos Les mando saludos Felices fiestas Mi hija Mi yerno Los nietos Tengo acá nada más Porque tengo una sola hija Acá no está Y los vecinos TDC Comparte con vos Estas fiestas Y te desea Muchas felicidades El uso de pirotecnia Puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos De bebés y niños Consecuencias serias Para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje Del Refugio Municipal de Perros Roque Basali Y la Municipalidad de Firmat Reconocidas por su diseño Reconocidas por la calidad De su estructura Reconocidas porque son Implar Nuevos modelos Con tecnología de excelencia En los equipos de filtrado 30 años de crecimiento empresario Son garantía y seguridad Para nuestros usuarios Que reciben Asesoramiento Y atención Postventa A través De nuestro personal especializado Por eso Lideramos el mercado Y además Porque contamos Con planes de financiación Y colocamos Su piscina En 48 horas Consúltenos Tenemos más opciones Para que usted y su familia Puedan disfrutar De una piscina Implar Implar Ruta 92 Kilómetro 29 Teléfono 03464 471 363 Arequito Santa Fe Frames Producción audiovisual Y eventos Sonido Iluminación Filmaciones aéreas Fiestas de 15 Casamientos Institucionales Eventos empresariales Animación 2D Y 3D Contrataciones Al 15 66 72 38 Frames Lo importante Es registrar el recuerdo Antes de disfrutar De tus merecidas vacaciones Asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? Gratuita Gratuita Opcional Revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424 234 Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Moderniza tu living cambiando tus sillones Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina Cambia la recepción de tu empresa Entra en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta O seguinos en Facebook RG Living Design Cotizaciones y formas de pago Al 03465 1541 7173 RG Living Design En Firmat Existe un lugar Con la mejor terapia intensiva Un lugar que se renueva Sin olvidarse de su historia Un espacio en el que La tecnología de vanguardia Se combina con la excelencia profesional En donde médicos de diferentes especialidades Están a tu disposición Todos los días del año Un lugar que brinda a sus pacientes Confort Y todos los recursos Que ofrece la medicina moderna Sanatorio Firmat Un lugar para tu salud Alvear 1130 Teléfono 03465 426 500 Firmat Santa Fe Que pasen muy feliz navidad Y próspero año nuevo Saludos para todos mis amigos Y en especial para mi hija Martina Que la amo mucho Saludos para todos Feliz fiestas TDC Comparte con vos Estas fiestas Y te desea Muchas felicidades Ahí están las mínimas y máximas Para lo que presenta este fin de semana Veremos después Pero lo que representa este día de hoy En 17 y 31 Mínimas y máximas Para una jornada calurosa Lógicamente Como siempre tenemos amigos Del correo de Firmat En este caso le damos la bienvenida A Mariano Carreras ¿Cómo va Mariano? ¿Qué tal Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien La verdad que muy contento Como siempre de estar aquí Compartiendo la portada Y revisando las cuestiones En la etapa donde ya es como que Se carga la información Porque viene de resumen Viene de resumen Y también siguen pasando Algunas cuestiones Que son necesarias Analizar Por eso Nosotros vamos a Compartir Lo que Está en la etapa Del correo Que fue publicada Y que está en la calle Desde ayer al mediodía Tiene que ver Con el operativo Contra la promoción Y explotación Económica De la prostitución Que se dio El sábado Por la madrugada En la ciudad de Firmat Donde hubo Tres allanamientos Cuatro personas Detenidas También Seis mujeres Que fueron rescatadas Y que ahora están Trabajando conjuntamente Desde los equipos De la provincia Otra de las notas Es que Algo que se manejaba Como un rumor Ya está confirmado Beltrán se va a instalar O planea instalarse En barrio Fredrickson Había inquietud De un grupo importante De almaceneros El supermercadista Ha confirmado Que el proyecto Consiste En instalar una sucursal En dicho barrio Así que es otra De las noticias Conjuntamente Con el tema De la pirotecnia Que ha sido tema central Durante la semana pasada Y que sigue generando Interés Y también interrogantes Entre los vecinos De nuestra ciudad Hay una ordenanza vigente Ordenanza que Evidentemente No se cumplimenta Bueno Lo que aconteció Lo que sucedió Respecto a ese tema Y también Lo que menciona La ordenanza Está desarrollado En las páginas De el correo De firmat Que incluye En esta edición El suplemento Deportivo Ellos juegan A otra cosa Segunda parte Y allí Aparecen Luz Perilli Perdón Que es Asi Aerovic También está Eliana Citro Rugby femenino Andrés Glass Con ciclismo Lino Mayotto Con Muatay Ignacio López Con tenis Algunos de los deportistas Que aparecen En esta edición De el correo deportivo Conjuntamente Con un homenaje A Chala Jaime A los 25 años Exactamente 25 años De que fuera su campeón Del mundo de boches Y también Obtuviera El Olimpia de Plata Único firmatense Que aparentemente Había tenido ese premio Muy bien Y un detalle Que tenía que haber En ese momento Las radios de Buenos Aires Cubrían lo que estaba sucediendo Con ese mundial de boches ¿Me acuerdas? Porque no había tanta televisión Y los partidos Llevaban por radio En las transmisiones Había un ida y vuelta Con alguien que estaba ya Tirando información ¿Me acuerdas? Y es realmente Un dato importante Un dato histórico Que mediante el trabajo De Juan Carlos Petruz Y de Elisandro Carré Gran recopilador de datos El Alejandro Fabri En nuestra ciudad Exactamente Yo soy un espiole Para los datos No tengo guardado Ni fecha de nada No, no, no Es un estadista Pero él El rey de la estadística Impresionante El tipo los tiene todos Juan Carlos Le mandamos un saludo Que antes lo vimos Sin duda Sin duda ¿Nos vemos? Pronti Y para comprar el correo ¿Cómo hace la gente? El correo se puede acercar A la redacción A Santa Fe 1347 O en los habituales puntos de venta Que la gente ya conoce Gracias Mariano Gracias Eduardo Nosotros les contamos Que el círculo de periodistas De Venado Tuerto Tiene nada más y nada menos Que la elección De los deportistas Destacados del año Pero antes Tenemos un consejo comercial Que habla de Supermercado Beltrán Recién hablábamos con Mariano De este tema Supermercado Beltrán Tiene a la fecha Tres sucursales En la ciudad De firmar Para lo mejor Entre otras cosas Tiene el programa De precios cuidados Para que usted pueda Estar Con el precio a tono Para combatir A la inflación Diferentes marcas Tienen el tema Precios cuidados Además Comestibles Artículos de limpieza Artículos de bazar En las tres sucursales Que tiene el supermercado Beltrán Les proponemos Gastar menos Y conservar su bolsillo Y que su plata rinda Supermercado Beltrán Como siempre En la ciudad de firmat Y también En la alcorta y viva Les decíamos Del círculo De periodistas De la ciudad De Venado Tuerto Su presidente Leandro Palomieri Hombre del diario El Informe Nos cuenta aquí Esta distinción Que se da cada cierre de año Sobre los premios Venado 2014 A los mejores deportistas De esta ciudad El Gran Capitán Donde encontrarás Todo para la pesca Camping Indumentaria Náutica Regalería Cuchillos Accesorios para la casa Muebles para jardín El Gran Capitán Avenida 9 de Julio 1338 Ruta 33 Frente a Laca Teléfono 03465 1565 7900 Firmat El próximo miércoles 17 En la sala Jorge Luis Borges Del Centro Cultural Vamos a realizar la edición 2014 De los premios Venado Vamos a estar premiando A 24 ternas De distintos deportes Deportistas venadenses Y también va a haber reconocimientos A la trayectoria Y premios al mérito deportivo Al mérito deportivo internacional Se estarán premiando también Los ganadores De las ternas Y demás Para Con el Venado Dorado Así que Está todo bajo La organización del círculo Con el apoyo De la Municipalidad Venado Tuerto Y un montón de Empresas Y de Políticos Que nos Nos ayudan Nos acompañan En esta oportunidad Todos los años Tratamos de ir sumando Alguna terna más Para llegar A un número mayor Este año Se ha agregado El tiro El año pasado Teníamos 23 Este año con el tiro Son 24 Y sí Obviamente Por ahí Las ternas de básquet De fútbol De tenis Son las De automovilismo Son los deportes Más tradicionales Y por ahí Donde más cuesta Dada la cantidad De deportistas Que hay en Venado Poder conformarla También La pelota paleta Es una de las Ternas que Siempre nos cuesta Porque bueno Hay excelentes jugadores En Venado ¿Cómo es la discusión interna Leo A la hora de la votación? Y nosotros Nos empezamos a juntar A principios de cada año Y empezamos a planificar La fiesta Y ver En principio Empezamos a ver A quién vamos a dar Reconocimientos Y demás A la trayectoria Y demás Y una vez entrado el año Allá por el mes De julio Agosto Ya empezamos a ir Viendo Los distintos deportistas Que fueron logrando Cosas importantes A lo largo del año Y ahí empezamos A debatir A ver quiénes Pueden llegar a integrar La terna Y bueno Después votamos La comisión directiva El círculo Vota Y elige a los representantes De cada terna ¿Hubo alguna sorpresa Este año? ¿Alguna figura Que trascendió? En el tema internacional Digamos Darío Santi Salió campeón mundial De tiro al vuelo Una disciplina Que aquí en Santa Fe No se puede practicar Se compite en otras provincias Y bueno Él fue a competir Al mundial Que se hizo en Portugal Y ganó Digamos Una disciplina Que no es tan tradicional Para nosotros Un gran año De victoria Bocio En tenis Siempre fue considerada De habito Como un gran proyecto Pero veo en este año Al haber ganado Varios torneos profesionales Haber jugado En la Fed Cup También Se transforma En una candidata Incluso hay entrenadores Que en este año Van a recibir premios Debido al gran momento Por el que atravesaron Durante 2014 Va a ser el miércoles 17 de diciembre A las 21 horas En la sala mayor En la sala Jorge Luis Borges Del Centro Cultural Y por primera vez Vamos a contar En nuestra fiesta Con la presencia Del presidente De la Federación Argentina De Periodistas Deportivos El licenciado Cristian Torino Ya acercándonos A la carrera electoral 2015 Las diferentes agrupaciones De Firmat Están realizando encuentros Para poder presentarse En la sociedad Tal es el caso Del Frente Renovador Cuyo referente En la ciudad Es José Chiquichipoloni Que organizó una cena Donde estuvieron presentes Varios vecinos De Firmat Y la región Y donde uno de los invitados Y oradores Fue el diputado nacional Oscar Cachi Martínez Esto fue El Frente Renovador En Firmat Junto a Sergio Massa Y junto A Gracielo Caña Nosotros A nuestro criterio Llevamos El proceso De inclusión Más importante De derechos De los adultos Mayores Que fue La posibilidad De que Nueve De cada diez Abuelos Pudieran jubilarse Ese es Sergio Massa Ese es Gracielo Caña Y allí Estuvimos Nosotros Llevando adelante Esa política Que realmente Transformó Una parte De la Argentina Por eso Nosotros decimos Que tenemos Antecedentes Trayectorias Y resultados Probados En el mundo De la gestión Pública Y de la función Pública Nosotros estamos Trabajando detrás De un objetivo Que es legítimo Un objetivo De todos los argentinos Y un objetivo En especial De los santafesinos Que es Recuperar La posibilidad De poder Vivir en paz Y en ese Aspecto Desde el Frente Renovador Y junto A Sergio Massa Tenemos que Agradecerle A la ciudadanía El acompañamiento Que hemos tenido Para poder Lograr evitar Que se apruebe Ese código penal Que proponía El gobierno Nacional De verdad Que desde el Frente Renovador Venimos planteando La posibilidad De construir Una sociedad Donde haya Premios Y castigos Donde De una vez Por todas Los delincuentes Vayan presos Y donde Efectivamente Los ciudadanos Honestos No sean Los que tienen Que estar Arrejados Y que en definitiva Los delincuentes Sean los que andan Suelto Ese es nuestro objetivo Por eso Estamos luchando Por eso Vamos a trabajar Y vamos a tratar De representar Por eso Les pido a ustedes A los jóvenes Y a los viejos A los que tenemos Ese espíritu Democrático Que esto Se pueda mejorar Por eso Les pido Que nos acompañen Y por eso Venimos a brindar En la primera Revolución Y la más importante Que se hace Desde la familia Desde el nacimiento De Jesús Desde el nacimiento De Cristo Por eso Venimos a brindar En Navidad Para que Este sea Un país Mejor Un mundo Mejor Y sabiendo Que la educación Y la docencia Empieza Desde de casa Y hay que predicar Con el ejemplo Les pido a ustedes Que nos ayuden Para poder modificar Esta realidad Les agradezco A todos ustedes Que nos acompañan Salud Salud Les pido un brindio A todos ustedes Por la familia Y por la salud Y por la democracia Por favor Ayúdennos Esto Lo que sucedía En la ciudad De firmar José Chiquichipolón El referente De Cachi Martínez Ya había estado En otras situaciones Aquí en la ciudad Diferentes situaciones Anteriores Ligados a buenas Propuestas que trae El diputado nacional Llegó el momento De hacer una pausa Cuando volvemos Más información Porque se oficializó La fundación De Rotarac En firmar Esta agrupación Del Rotary Club De firmar Ya volvemos Bueno, que tengamos Un buen año Saludos para toda Mi familia Para mis hijos Que la pasemos bien Que tengamos Que tengamos Trabajo Salud TDC Comparte con vos Estas fiestas Y te desea Muchas felicidades Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso Córdoba Es la mejor propuesta Para pasar unas vacaciones En familia O con amigos En pleno contacto Con la naturaleza Su nueva piscina Constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno Buffet Pensado para que el huésped Solo tenga que preocuparse En descansar Y disfrutar De las increíbles visitas Y múltiples actividades Recreativas Que solo el Hotel Radio Puede ofrecer Además Abonando con tu tarjeta APLA Obtenés un 15% De descuento Y hasta 12 cuotas fijas Consultá por planes familiares Y disponibilidad Llama ahora Al 0810 777 8484 En mi trabajo Todos los días Veo cosas que vos No quisieras ver en tu vida ¿Qué esperás Para usar el casco? El uso del casco Salva vidas Y disminuye Un 85% Las lesiones graves Cuida tu vida Y la de los demás Agencia Provincial De Seguridad Vial Gobierno de Santa Fe AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos Y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas Y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 Pinturería Sur Junto a PPG Presentan La línea Hogar y obra Para toda tu casa Nueva tecnología En pinturas Sin olor Super lavables Y revestimientos texturados Para exteriores De alta calidad Servicios adicionales Para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además Brindamos asesoramiento técnico De primer nivel Sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos Y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto En Córdoba 159 bis O al teléfono 421-948 Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Y convertí tu suerte en millones Una vez más AFA le bonifica Hasta 100 pesos por tonelada de soja Entregada en cosecha Consulte condiciones comerciales En su centro cooperativo primario Y aprovecha al máximo el beneficio AFA SCL Desde 1932 Defendiendo el valor de la producción de sus asociados Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Le mando un saludo a mi familia Que pasen una buena fiesta Que sepa disfrutar de la Navidad Del Año Nuevo que se viene Saludos para todos mis amigos Los motoqueros de acá de Firmat Saludos a toda la gente Y un abrazo grande Te desee Comparte con vos estas fiestas Y te desea muchas felicidades Rotarac es una agrupación de jóvenes Entre 18 y 30 años Que funciona desde hace poco tiempo En la ciudad de Firmat Tuvo su inauguración oficial Luego de haber realizado una atadera Solidaria e interesante En el Hospital Sanco El día viernes por la noche Se dio este acto con funcionarios Y también con la presencia de Gonzalo Ramos Presidente de Rotarac Estamos muy contentos Porque hoy es un día Para nosotros histórico Porque es el día Que fundamos oficialmente Rotarac Que es el grupo de jóvenes Que tiene la ciudad de Firmat Que es un grupo de jóvenes Voluntariosos Con deseos de hacer un montón de cosas Que ellos mismos crean sus proyectos Y los llevan adelante Y en muy pocos meses Vienen realizando distintas actividades Y quisieron encontrar un broche Con esto de dejar Con un lavado de cara Lo que es las instalaciones del hospital Verán el pasillo Que ha quedado pintado todo nuevo Por total obra De este grupo de 20 jóvenes Donde bueno Se pueden seguir sumando Muchos jóvenes más Y con esta obra A partir del día de hoy Vuelve a funcionar Rotarac Aquí en la ciudad de Firmat Así que estamos muy contentos Estamos muy felices Muy emocionados Porque Sin recursos Y con mucha voluntad Han podido realizar esto Y muchas cosas más Donde podemos ver Que los jóvenes Cuando tienen ganas Y encuentran un espacio Pueden hacer cosas Muy interesantes Te presento a Marían Ella es de Brasil Está viviendo en Argentina Hace un tiempo Y ha sido un poco La piedra fundamental Para que arranque esto Acá en la ciudad Y ahora actualmente Es la presidenta De Rotarac Entonces Marían Me va a contar un poco De qué se trató O cómo desarrollaron Las actividades Para poder llegar A este objetivo Tan lindo Que es pintar El hall del hospital Rotarac Es un grupo de jóvenes De 18 a 30 años Basado en valores Como servicio Amistad Compañerismo ¿Cuántos son los miembros Del grupo? Somos 16 16 que se pusieron a pintar Y ustedes mismos Consiguieron materiales ¿Cómo se manejaron Con ese tema? Nosotros fuimos a pedir Donaciones De la pintura Estas cosas Y ahí pudimos Pintar el hospital Además de estas actividades Que realizaron en el Sanco Desde Rotarac Tienen muchos más proyectos En mente Para poder desarrollar Más adelante Hablamos con Jessica Abiasoni Que es la encargada De protocolo de Rotarac Que nos cuenta además Los días y horarios En los que funciona Esta agrupación Del Rotary Club Firmal El proyecto lo empezamos Desde hace un tiempo Como para ir estableciendo A ver Cómo empezamos De qué forma Qué hacemos Bueno A ver ¿Qué necesitamos primero? Y tantas cosas Bueno, listo Empezamos Entonces, bueno Nos llevó Un buen tiempo empezar Pero la verdad Que pintar Lo que es pintar Pintar Dos fines de semana Es nada más O sea, como para que Por ahí Uno No quiere decir Tanto el tiempo Porque la verdad Que no nos costó nada Pero sí para que El día de La gente El día de mañana Lo valore Porque la verdad Que es algo Que quizás Uno de afuera Piensa y dice No, pero no hicieron nada Pintaron nada más Pero la verdad Que para nosotros Fue un esfuerzo grande Y esperamos eso De la gente Esa devolución Que nos devuelvan eso Cuidándola Porque en fin Es de todos Para que la gente Sepa un poquito Ustedes se reúnen Los días de semana Cómo se manejan con eso Y qué proyectos Son los que tienen A futuro Bueno, nosotros Nos estamos juntando Una vez por semana Que en realidad Es el finde Que es cuando todos Porque muchos Somos muchos jóvenes Entonces estamos En Rosario estudiando O estudiando En otros lugares Entonces Nos juntamos los sábados A las 3 de la tarde En el centro cultural Lugar que nos cedieron Y la verdad Que estamos muy contentos Siempre nos juntamos Y bueno Charlamos Qué podemos hacer Proyectos a futuro Ahora, bueno Este proyecto del hospital Lo dividimos a media Donde comenzamos Primero el hall Y luego vamos a seguir Con los consultorios Que también vamos A pedir donaciones Vamos a seguir Con el mismo método Y demás Para que sea todo limpio Y quede todo homogéneo Entonces aprovechamos Para pedirle a la gente Las colaboraciones ¿Con quién se pueden Contactar de ustedes? Bueno, nosotros Tenemos una asesora Por supuesto Porque no estamos Solo en esto Tenemos una asesora Rotaria Que es justamente La secretaria de Rotary Que es Fernanda Fiati Que la verdad Que depositamos Toda la confianza En ella Y por supuesto En todos nosotros Pero si no Pueden acercarse Por medio de Facebook Lo que sea Estamos disponibles Y si no Como digo Fernanda Que por ahí la conocen Más es como Más allegada Por ahí con ella También Tenemos más sugerencias Para vos Además de compartir Información Porque ahora En supermercados Beltrán Podés pagar Tus facturas De impuestos Y servicios De lunes a viernes Por la mañana De 8 a 2 Y por la tarde De 17 a 19 ¿Dónde? En las tres sucursales De Firmat En la de Alcorta Y en la de Vigan Pero atención Porque si pasás Por San Martín 1660 En Firmat Hay una caja exclusiva Para grandes clientes Dale Paga tus facturas De impuestos Y servicios En supermercado Beltrán Un supermercado Pensado Para usted Se consagró campeón Los Andes De Alcorta Fue el día domingo El campeón De la Liga del Sur Ya tiene su nombre Tiene su trono Le ganó Al último campeón O sea Más candidatos Que ellos No había Imposible Llegaron los dos El gran capitán Empieza a presentar Esto que fue Lo que se vivió El domingo El gran capitán Donde encontrarás Todo para la pesca Camping Indumentaria Náutica Regalería Cuchillos Accesorios para la casa Muebles para jardín El gran capitán Avenida 9 de Julio 1338 Ruta 33 Frente a Laca Teléfono 03465 1565 79 00 Firmar Muy bien señoras y señores Los Andes Campeón de la Liga Deportiva del Sur Ahí está Uriel Raponi Sale a la cancha Muy buen central Y de jerarquía Que tiene El anudo de Alcorta Volvió después De mucho tiempo A ser el rey De la Liga Deportiva del Sur Un equipo Que durante Otras décadas Fue memorable Con Pichino Partido que Marcó La salida Del fútbol Del zorro Cardinale Ya está El zorro no jugará más Se retiró Con 43 Tres Años Me parece 41 Bueno Ahí está el zorro Una joya también Al igual que ese señor Que también representa Un emblema De la Liga Deportiva del Sur Y de Bombay El ruso Jean Paoli Dos jugadores que pasaron La barrera de los 40 años Que siguen jugando A gran nivel Que aportan mucho Desde lo humano Que aportan en cuanto a Que este fútbol Que no es profesional Tenga reglas claras Puertas adentro De los vestuarios Puertas adentro De las prácticas Por eso es el valor De quienes Después de los 40 Hacen una entrada Estaban en calor Como si tuvieran 20 El aplauso Para ponernos de pie Para el ruso Y para el zorro Pero en el partido Recordemos que en el partido Había sido chato No había tenido Tanto vuelo futbolístico Y esta vez Y esta vez Ante más de 1500 personas El local Que en Ahumada Que en otros jugadores Ha tenido también Puntos importantes Iba a abrir el marcador Y ahí estaba La historia ya Abierta Para empezar a palpitar Lo que luego sería Miren que gol Entra atrás Lo que luego sería El triunfo definitivo Pero la historia seguía Y el 2 a 0 Llegaba para la gente De Los Andes El nuevo campeón De la liga Raponi abrió Ramírez Y esto Que imagen Señora Después voy a hablar En despensa De esa imagen Que imagen señora Aloysio Que está con empacho Bueno Viene el gol encima Porque toda una imagen es Este no se está recuperando Estamos esperando la pelota Y encima viene el gol Bueno Eso está filmado Y va a llegar al descuento Para los De Los pagos de Santi Iba a descontar Se iba a poner 2 a 1 Navarro Navarro Hace el gol El 2 a 1 Recordemos Raponi abrió El marcador Ramírez Y en este 2 a 1 Bueno Crecía la ilusión Del empate Para forzar un tercer juego Ahí está la definición Buen jugador Navarro Pero Los Andes Quería coronarse En su cancha Ante una muy buena Cantidad de público Me dijeron Que también Bombal Llegó mucha gente Iba a terminar Viniendo el gol De Yarespi Y se terminaba La historia Y coronaba Con un hielo ya Que marcaba El atardecer Y una tribuna Que manifestaba Lo máximo De su alegría Por un domingo De diciembre Que no olvidarán Los Andes Decía Cruzamos los Andes Llegamos Desde Bombal Hasta aquí Y volvemos a gritar Campeón En un año difícil Para los Andes A mitad de año Digamos se le presentó Algún problema Con la mutual Eso también tuvo Un cimbronazo En el fútbol Ahí está Román Raponi Gran entrenador De mucho trabajo Y el saludo También para Raúl Mamino Un hombre que Realmente Cuando la prensa Lo necesita Está Los dos entrenadores Se han manifestado De buena manera Con nosotros Con los medios de firmar Cada vez que quisimos Hablar con ellos Y además Hay un mérito En Mamino El año pasado Se consagró campeón Este año Llegó a la final Y con un equipo Que tenía jugadores Que no estaban Al 100% Así que Por supuesto Que yo soy De los que se acuerdan De los segundos puestos Uno quiere salir campeón Pero Bombal ha marcado En estos últimos años Una tendencia Campeón y subcampeón También felicitaciones Por el trabajo A todos ellos Un abrazo grande Para el ruso Jean Pauli Fue campeón Los Andes Será cuestión de esperar Ahora al 2015 Y la gente de Bombal También se compartió Muy bien Al recibir a los subcampeones Fueron recibidos En la sede Los acompañó Los Andes Allí estuvieron alentando Muchos Después los recibieron Como corresponde ¿Qué pasará con el ruso Jean Pauli? ¿Se retirará del fútbol? El año pasado Amagaba con irse Y bueno Después El año pasado Me iba Se quedó un año más Tal vez Buscará otro campeonato Para retirarse No sé No se sabe Hasta Le pusieron una bandera Una fanática Si el ruso va a hacer Alguna confirmación Que lo haga Para las cámaras Como primicia mundial Si no que no lo Está a la vuelta de casa Ruso vive Así que por favor Que la declaración Sea acá Voy a hablar Con respecto a la imagen Que se veía al lado Del arco Donde estaba Gustavo Le hizo Se ha agachado Oscar Oreja Mionis El Oscar Oreja Mionis Es un colaborador Del club Incansable De hace muchísimos años Que es utilero Y en los últimos años Se ha convertido En una especie De guía Y gurú espiritual Del grupo Siempre está brindándole Las buenas ondas Las buenas vibras Así se brinda Buenas ondas Lo que pasa Que justo la imagen La cámara capta Esa imagen Pero él los Permiso Los golpea Le pega Porque la imagen Para que salgan Con buenas ondas Con buenas vibras Y para que puedan jugar bien Bien La mente clara En esa le falló Claro Porque ahí viene el gol ¿Está? O sea En realidad Hay otra connotación Hay una connotación De la posición Y el gol Tiene otra lectura Estaba poniendo toda su fuerza Para que Gustavo Boliviso Se recupere pronto Y vuelva al campo de juego Bien Saludos para todos Nos tomamos este detalle de broma Porque básicamente Capta la imagen Y usted sabe que una imagen Habla más que mil palabras Las mil palabras Las agregamos nosotros atrás Corren por cuenta nuestra Pausa Y ya volvimos para el cierre Deseo para esta fiesta Primero para Navidad Que la pasen bien Los vecinos Que haya Todo lo mejor Un año mejor Un año nuevo Para el corralón Mis compañeros Para el intendente Para mis parientes Para mi hijo Para ustedes Que la pasen bien Y que Que yo No sé Me agarraron ahí Que la pasen bien Te desee Comparte con vos Estas fiestas Y te desea Muchas felicidades El uso de pirotecnia Puede provocar Amputaciones de miembros Sordera Pérdida de la vista Quemaduras graves Daños en los oídos De bebés y niños Consecuencias serias Para nuestras mascotas Y en algunos casos La muerte Tomemos conciencia Es un mensaje Del Refugio Municipal De Perros Roque Basali Y la Municipalidad De Firmat AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot DeWall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Cortacésped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires Buenos Aires 1350 Firmar Santa Fe Teléfono 03465 422-422-422-420-201 Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Ducati Triumph Corben y Guerrero Son algunas de las mejores motos del mundo que podés encontrar en Tuamoto Somos especialistas en unidades de alta gama Todas las 0 kilómetro y las mejores usadas Financiación hasta 60 meses sin anticipo Recibimos tu usada Además contamos con sector de indumentaria y accesorios donde encontrás todo lo que necesitan vos y tu moto Cascos Camperas Guantes Botas Cubiertas Filtros Lubricantes Bauleros Parabrisas Y mucho más Vení a Tuamoto Y disfrutá del apasionante mundo de las dos ruedas Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423-607 Firmat Mirá si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Gini 6 Gini 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 6 Y convertí tu suerte en millones Antes de disfrutar de tus merecidas vacaciones Asesorate en Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial FIA Puntos vitales de revisión Luces y sistema de señalización Neumáticos Nivel fluidos Parte inferior carrocería Y pérdida de líquidos Frenos Climatización Extintor Escobillas y cinturones Tiempo estimado de revisión 20 minutos Obligatoria y sin cargo ¿Escuchaste bien? ¡Gratuita! Opcional revisión para BTV Incluye tren delantero y trasero Acercate a nuestra concesionaria Hacé tu viaje seguro y placentero Encontranos en Sarmiento 1344 Firmat Teléfono 03465 424-234 Totalmente renovado El Hotel Radio En Valle Hermoso En Valle Hermoso, Córdoba Es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos En pleno contacto con la naturaleza Su nueva piscina constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno, buffet Pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar Y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas Que solo el Hotel Radio puede ofrecer Además, abonando con tu tarjeta APLA Obtenés un 15% de descuento Y hasta 12 cuotas fijas Consulta por planes familiares y disponibilidad Llama ahora al 0810-777-8484 Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario Y aprovecha al máximo el beneficio AFA SCL Desde 1932 Defendiendo el valor de la producción de sus asociados Reconocidas por su diseño Reconocidas por la calidad de su estructura Reconocidas porque son Inplar Nuevos modelos con tecnología de excelencia en los equipos de filtrado 30 años de crecimiento empresario Son garantía y seguridad para nuestros usuarios Que reciben asesoramiento y atención post-venta A través de nuestro personal especializado Por eso, lideramos el mercado Y además, porque contamos con planes de financiación Y colocamos su piscina en 48 horas Consúltenos Tenemos más opciones para que usted y su familia Puedan disfrutar de una piscina Inplar Inplar, Ruta 92, kilómetro 29 Teléfono 03464-471-363 Arequito Santa Fe Antes de meternos en un consejo comercial que tenemos para realizarles Les quiero decir que Hagan todas las inquietudes, las propuestas Las quejas que quieran hacer a través de La casilla de mensajes del muro de Facebook De Televisión Digital Codificada Y digo esto porque Marcelo Loeha planteó una inquietud Que tiene que ver con la atención de los pediatras En el zanco de la ciudad de Firmat Dice que hay pocos turnos Para lo que se necesita Se pregunta si no hay tantos chicos en la ciudad Para que sean pocos los turnos Nosotros tenemos programada una charla Sobre el balance del año con Estela Zanotti Estaremos preguntando algunos de esos temas También pero pueden hacer las preguntas que quieran Estamos también para llevarle a los protagonistas De los diferentes ámbitos de la sociedad Las inquietudes que usted como ciudadano tiene Nos convertimos en medio Ahora tenemos una gran propuesta para hacerles Si están pensando a esta altura de la tarde El mediodía después que terminemos de comer Es la idea y el sueño del futuro tener la casa Bueno, ser parte de este proyecto Sumate a Viviendas Chavás A quienes ya lo lograron Sumate Alcanzaron el sueño de la casa propia Financiación propia con mínimos requisitos Jotas fijas en pesos La más baja tasa de interés La mejor relación costo-servicio Ladrillos colocados Instalación eléctrica completa Provisiones cerámicos y más Tenés motivos para elegirnos Estamos cerca tuyo Viviendas Chavás Junto a vos Construye el futuro Y además nos podés visitar en las oficinas Que tenemos en San Martín 1023 Llámanos al 03464 481006 ¿Qué esperás? Viviendas Chavás Tiene el sueño de la casa propia Al alcance de tu mano Ahí estamos, Andy Es turno de placas ¿Qué pasó con la quiniela? ¿Con el mercado de cereales? ¿Qué pasará con el tiempo? ¿Seguirá el calor? Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Los números de la suerte Son estos Porque esta mañana En la primera En la quiniela nacional Salieron favorecidos En el periodo de Mer Lugar El 2563 El 63 El casamiento Atrás Nomás El 3464 El llanto Tercer ubicación Para el 8218 Cuarta ubicación Para el 6824 Y quinta Para el 2136 Ahí está Manu Chao Cantando Si la vida te da palo Quiniela Provincia de Buenos Aires Primer número Del 9981 El 81 De Las Flores Segunda ubicación Para el 6995 El 95 Los Antiojos Tercera Para el 350 Cuarto lugar Para el 6316 Quinto Para el 44 Cambiamos de tema Ahora Y conocemos Los precios De cereales Y oleaginosas Propiciados por Agricultores Federados Argentinos Del día martes La soja Cerró En 2400 El trigo Lo hizo a 1000 El girasol En 2200 El maíz En 1100 Y el sorgo 1050 Claro que sí Así cierra el mercado De cereales Y ahora nos metemos En el pronóstico Del tiempo Que dice para mañana Jueves un día Espléndido con sol Mínima 21 Máxima 32 Soleado estará también El viernes Pero atención Porque las temperaturas Alcanzaría una máxima De 35 grados Y la mínima Sería de 20 Y porque ya están Anunciando seguramente Lo que va a darse El sábado El sábado baja La temperatura Y llueve 13 de mínima 23 de máxima Nos vamos Mañana estamos retornando 12.30 Exactamente Yo los veo el viernes Muy bien Gracias por habernos acompañado En la repetición De este programa Esta noche Desde las 21 Chau No Gracias por ver el video.